En el siguiente video quería poner a disposición de ustedes uno de los discursos que dio John Fischer al Kennedy, que me parece muy importante, en el cual habla de las sociedades secretas y el poder que tienen estas sociedades secretas. Mucha gente cree que estos temas son temas conspiranoicos, etc. Hablar de sociedades secretas. Pero no son conscientes que un presidente, ante la prensa de los Estados Unidos, habló de este tema y del peligro que es para las naciones las sociedades secretas. Voy a leerles el discurso de John Fischer al Kennedy del 27 de abril de 1961. Ese discurso lo pueden buscar como el presidente y la prensa en la Asociación Americana de Editores Periodistas. En inglés, American Newspaper Publishers Associated. Esta conferencia fue dada en el Hotel Waldorf Astoria, en Nueva York. Dice el presidente de los Estados Unidos. Señor presidente, damas y caballeros. Agradezco enormemente su generosa invitación para estar aquí esta noche. Ustedes soportan grandes responsabilidades en esta época. Hay un artículo que leí hace algún tiempo y que me recordó lo peculiarmente duro de la carga de los eventos presentes y que recaen en su profesión. Recordarán que en 1851, el New York Tribune, con el patrocinio y dirección de Horace Greley, contrató como corresponsal de Londres a un oscuro periodista que atendía el nombre de Karl Marx. Se nos dijo que el corresponsal de Exteriores, Marx, pobre y con su familia enferma y desnutrida, constantemente apelaba por un aumento en su mísero salario de 5 dólares por entrega a Greley y al editor en jefe Charles Tanna. Un salario que él y Engels desgraciadamente calificaron como el más barato de los engaños burgueses. Pero cuando todas sus apelaciones financieras fueron denegadas, Marx buscó a su alrededor otra forma de sustento y fama, hasta que finalmente acabó su relación con el Tribune, dedicando sus talentos en exclusiva a la causa que culminaría con la germinación mundial del Leninismo, Stalinismo, Revolución y la Guerra Fría. Si apenas este periódico capitalista neoyorquino lo hubiera tratado con mayor amabilidad, si apenas Marx hubiera continuado como corresponsal, la historia podría haber sido diferente. Y yo espero que todos los editores recuerden esta lección, cuando teman un aumento en su cuenta de gastos por cuenta de una solicitud de aumento de sueldos realizada por algún oscuro periodista que trate de reducir su pobreza. He elegido como título para mis observaciones de esta noche el presidente y la prensa. Algunos podrían sugerir que se enuncia de una forma más natural como el presidente contra la prensa. Pero no es así como me siento esta noche. No obstante, es cierto que cuando un conocido diplomático de otro país demandó recientemente que nuestro Departamento de Estado repudiara ciertos ataques de la prensa hacia un colega suyo, se hizo innecesario de nuestra parte responder que esta administración no era responsable de la prensa. Y es que la prensa ya había dejado claro que no era responsable de la administración. De cualquier forma, mi propósito aquí esta noche no es pronunciar el típico ataque en la llamada fiesta de la prensa. Al contrario. Hace algunos meses que no he escuchado quejas de parcialidad política en la prensa, excepto por parte de algunos republicanos. Tampoco es mi propósito aquí esta noche discutir o defender que las conferencias de prensa presidenciales sean televisadas. Considero que es altamente beneficioso contar con unos 20 millones de americanos que regularmente ven estas conferencias desde sus casas y comprueban la inteligencia incisiva y la habilidad retórica de nuestros corresponsales en Washington. Si es que puedo describirlos así. Finalmente. Tampoco es la intención de estas observaciones examinar el adecuado grado de privacidad que la prensa debería conceder al presidente y a su familia. Si en los últimos meses sus reporteros en la Casa Blanca han estado acudiendo a los servicios religiosos con regularidad, estoy seguro de que eso no les habrá hecho mal alguno. Por otra parte, soy consciente de que sus empleados y los fotógrafos de la prensa pueden quejarse de no estar disfrutando del privilegio de los cursos de golf locales que un día tuvieron. Es verdad que mi antecesor no objetaba como yo objeto el que se fotografíe mi habilidad golfística en acción. Pero por otro lado, nunca ha sido un hombre de los servicios secretos. Mi tema de esta noche es uno mucho más sobrio que compete a editoriales y a editores. Quiero hablar sobre nuestra común responsabilidad al encarar un peligro común. Los eventos de las últimas semanas quizás ayuden a iluminar el desafío para algunos. Pero la dimensión de esta amenaza se ha formado en el horizonte a lo largo de muchos años. Sea cual sea sus esperanzas para el futuro, ya sea que esta amenaza se reduzca o que se tenga que vivir con ella, no hay escapatoria ni ante su gravedad ni frente al desafío completo a nuestra supervivencia y nuestra seguridad. Un desafío que de forma no convencional confronta a cada una de las esferas de la actividad humana. Este desafío mortal impone en nuestra sociedad dos exigencias de interés directo tanto a la prensa como a la presidencia. Dos exigencias que pueden parecer contradictorias en tono, pero que deben ser reconciliadas y complementadas. Si queremos superar este peligro. Me refiero primeramente a la necesidad de muchísima más información pública y después a la necesidad de mayor secretismo oficial. La misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad abierta y libre. Nosotros somos gente que por nuestra herencia e historia nos oponemos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Hace mucho que decidimos que los peligros de una excesiva ocultación sin garantías de hechos pertinentes superaban con creces los peligros que son citados para justificarlo. Inclusive, hoy en día no hay gran mérito en oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada a imitar la arbitrariedad de sus restricciones. Incluso hoy en día no hay gran valor en asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y hay un gran peligro en que una necesidad anunciada de incrementar la seguridad sea tomada a cargo de aquellos ansiosos por expandir su significado al límite mismo de la censura oficial y en la ocultación. No pretendo que se permita hasta el límite que esté en mi control y ningún oficial de mi administración, sin depender de su rango, sea alto o bajo, militar o civil, debe interpretar mis palabras de esta noche como una excusa para censurar la información, contener la disidencia, encubrir nuestros errores u ocultarle a la prensa y al público los hechos que merezcan conocer. Pero sí le pregunto a cada editorial, a cada editor y a cada periodista de la nación que reexamine sus propios estándares y que reconozca la naturaleza del peligro de nuestro país. En tiempos de guerra, el gobierno y la prensa han tenido la costumbre de unirse en el esfuerzo basado principalmente en la autodisciplina para prevenir filtraciones no autorizadas al enemigo. En tiempos de peligro claro y presente, las cortes han retenido los privilegios de los derechos de la primera enmienda. Deben ceder espacio a la necesidad pública de seguridad nacional. Hoy en día no se ha declarado la guerra y a pesar de la dureza del esfuerzo, quizá nunca se declare según las formas tradicionales. Nuestra forma de vida está amenazada. Aquellos que hacen de sí nuestros enemigos están avanzando por todo el globo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro. Sin embargo, no se ha declarado ninguna guerra. No hay tropas avanzando sobre fronteras. No se han disparado cohetes. Si la prensa está esperando una declaración de guerra antes de que se imponga la autodisciplina propia de condiciones de combate, entonces yo solo puedo decir que nunca ha habido una guerra que plantea una amenaza mayor a nuestra seguridad. Si están esperando que surja un peligro claro y presente, entonces solo puedo decir que el peligro nunca ha estado más claro y su presencia nunca ha sido más inminente. Se necesita un cambio de perspectiva, cambios en las tácticas, un cambio en misiones, por parte del gobierno, de la gente, de cada hombre de negocios o líder laboral, y de cada periódico. Y es que nos vemos enfrentados por una conspiración monolítica y despiadada alrededor del planeta, que se apoya principalmente en métodos de encubrimiento para expandir su esfera de influencia, a través de la infiltración en lugar de la invasión, de la subversión en lugar de elecciones, de intimidación en lugar de la elección libre, guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos duernos. Es un sistema que ha reclutado una vasta fuente de recursos humanos y materiales, tejiendo una madeja impenetrable, una máquina altamente eficiente que combina el ejército, la diplomacia, la inteligencia, la economía, la ciencia y las operaciones políticas. Sus preparaciones son ocultas, no se publican. Sus errores son enterrados, no aparecen en titulares. Sus disidentes son silenciados, no celebrados. No hay gasto que se cuestione, no hay rumor que se imprima, no hay secreto revelado. Gestiona la guerra fría, en pocas palabras, siguiendo una disciplina que recuerda a los tiempos de guerra y que ningún sistema democrático esperaría o desearía igualar. De cualquier forma, todas las democracias reconocen las restricciones necesarias de la seguridad nacional. Y la pregunta permanece. ¿Se debe observar más estrictamente estas restricciones si queremos oponernos a este tipo de ataque, de la misma forma que nos oponemos a una invasión estéril? Y es que la verdad respecto a este tema es que los enemigos de esta nación han alardeado abiertamente de adquirir a través de nuestros periódicos información que no habrían conseguido sino a través del pago a agentes, quienes la habrían conseguido por medio del robo, del soborno o del espionaje. Que los detalles de la preparación secreta de esta nación para contrarrestar las operaciones enemigas encubiertas han estado disponibles a todos los periódicos, tanto amigos como a los enemigos. Que el tamaño, la fuerza, la localización y la naturaleza de nuestras fuerzas, armamentos y nuestros planes y estrategias para su uso han sido publicados por la prensa y por otros medios de comunicación a un nivel suficiente como para satisfacer a cualquier poder extranjero. Este hecho, en al menos un caso, la publicación de los detalles concernientes a un mecanismo secreto a través del cual los satélites podrían ser seguidos, exigió que se dieran alteraciones, lo que conllevó un considerable gasto de tiempo y de dinero. Los periódicos que publicaron estas noticias eran leales, eran patrióticos, responsables y estaban bien intencionados. Si hubiéramos estado sometidos a una guerra abierta, indudablemente no habrían publicado semejantes datos. Pero sin que estemos en una guerra abierta, reconocen únicamente las tesis del periodismo y no las de la seguridad nacional. Mi pregunta esta noche es si no se haría necesaria la adopción de medidas adicionales. Esa pregunta la deben responder únicamente ustedes. Ningún oficial público debe responder por ustedes. Ningún plan gubernamental debe imponer sus restricciones sobre su voluntad. Pero yo estaría faltando a mi deber para con la nación, si considero todas las responsabilidades que ahora recaen sobre nosotros, y contando con todos los medios con los que contamos para responder a estas responsabilidades, no destacara este problema ante ustedes, y no les urgiera a que lo consideraran en toda su extensión. En muchas ocasiones anteriores he dicho, y sus periódicos lo han dicho en repetidas ocasiones, que hay momentos que apelan al sentido de sacrificio de todos los ciudadanos y a su autodisciplina. Se hace una llamada para que cada ciudadano conozca sus derechos y comodidades con el bien común. En la actualidad, no puedo creer que esos ciudadanos que sirven al negocio de la prensa se consideran a sí mismos exentos de esa llamada. No tengo la intención de establecer una nueva oficina de información de guerra para controlar la corriente de información. No sugiero ninguna forma novedosa de censura o nuevos tipos de clasificación de seguridad. No tengo una respuesta sencilla para el dilema que les he presentado, y si la tuviera, no trataría de imponérsela. Pero invito a los profesionales del periodismo y de la industria de este país a que reexaminen sus propias responsabilidades, que consideren el grado y naturaleza del peligro presente y que consideren el deber de la autolimitación en respuesta a ese peligro que se blande sobre nuestras cabezas. Todos los periódicos se preguntan a sí mismos con respecto a cada historia. ¿Es noticia? Todo lo que les sugiero es que añadan la pregunta ¿Es en el interés de la seguridad nacional? Y espero que todos los grupos en los sindicatos de América, entre los hombres de negocio y los oficiales públicos, a todos los niveles, se hagan la misma pregunta con respecto a sus esfuerzos y que subordinen sus acciones a exactamente los mismos parámetros. Y en el caso de que la prensa americana considerara y recomendara la asunción voluntaria de nuevos pasos en la maquinaria, puedo asegurarles que cooperaremos de todo corazón con esas recomendaciones. Quizá no haya recomendaciones, quizá no hay respuesta al dilema con el que se enfrenta la sociedad libre y abierta en una guerra fría y secreta. En tiempos de paz, cualquier discusión sobre este tema y cualquier acción resultante, son ambas dolorosas y no tienen precedentes. Pero este es un tiempo de paz y peligro que no conoce precedentes históricos. Es la naturaleza sin precedentes de estos desafíos los que demandan su segunda obligación. Una obligación que yo comparto, informar y alertar con la seguridad de que los americanos conozcan todos los hechos con los que necesitan contar y también que los entiendan. Sus peligros, las propuestas de nuestro programa y las opciones con las que contamos. Ningún presidente debe temer una estrecha observación pública de su programa, ya que de esa estrecha observación surge el entendimiento y de ese entendimiento surge el apoyo o la oposición y ambas son necesarias. No pido que sus periódicos apoyen a la administración, sino que les pido su ayuda en la enorme tarea de informar y alertar a los americanos, ya que tengo total confianza en la respuesta y dedicación de nuestros ciudadanos cuando estos están bien informados. No solo no podría eliminar la polémica entre sus lectores, sino que le doy la bienvenida. Esta administración trata de ser franca en relación a sus errores y es que como dijo un sabio, un fallo no se convierte en error hasta que no se le ha negado la corrección. Es nuestra intención aceptar toda la responsabilidad por nuestros errores y esperamos de ustedes que lo señalen cuando nosotros los pasemos por alto. Sin debate ni crítica no hay administración ni país que pueda tener éxito y ninguna república puede sobrevivir. Esta es la razón por la cual el legislador ateniense Solón decretó que sería crimen el que cualquier ciudadano se encogiera de hombro frente a la polémica. Por ello es por lo que nuestra prensa fue protegida por la primera enmienda. El único negocio en América específicamente protegido por la Constitución no precisamente para que deleitara o entretuviera ni para que enfatizara lo trivial y lo sentimental y no para que simplemente diera al público lo que éste quiere sino para informar para provocar para reflejar para pronunciar nuestros peligros y nuestras opciones para indicar nuestras crisis y nuestras oportunidades para liderar moldear educar y a veces inclusive agitar la opinión pública. Esto implica una mayor cobertura y análisis de las noticias internacionales ya que no se trata más de algo lejano y extranjero sino cercano y local. Implica una mayor atención para mejorar el entendimiento de las noticias al igual que mejoras en su transmisión. Implica finalmente que el gobierno a todos los niveles debe cumplir con su obligación de proveerles con la mayor cantidad de información posible fuera de los estrechísimos límites de la seguridad nacional lo que es nuestra intención. Ya en el siglo XVII Francis Bacon se pronunció sobre las tres invenciones que estaban en ese momento transformando el mundo el compás la pólvora y la prensa escrita. Ahora los enlaces entre naciones primeramente forjados por el compás han hecho que seamos ciudadanos del mundo las esperanzas y amenazas de unos pasan a ser las esperanzas y amenazas de otros. En las tentativas de conseguir que vivamos juntos la evolución de la pólvora en sus últimas consecuencias ha alterado al hombre de las terribles consecuencias de su fracaso. Así que es de la prensa escrita como registro de los hechos del hombre como guardián de su conciencia su mensajero de nuevas de quienes esperamos fortalezas y resistencias confiando de que con su ayuda el hombre será lo que debe ser por nacimiento libre e independiente. Esto era entonces lo que afirmaba el presidente de JFK ante la prensa de los Estados Unidos en el cual denunciaba a las sociedades secretas y su poder y su infiltración a todo nivel en el gobierno de los Estados Unidos. Por último quería dejarles otra frase del presidente Kennedy que decía En la larga historia del mundo solo unas pocas generaciones han tenido que defender la libertad en su momento de máximo peligro. No me asusta esta responsabilidad. Le doy la bienvenida. Creo que ninguno de nosotros querría cambiar de lugar con otras personas u otra generación. La energía, la fe, la devoción que aportamos a este emprendimiento serán una luz para nuestro país y para todos quienes lo sirven y el brillo de nuestra llama podrá iluminar realmente el mundo. Entonces, compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregúntense qué pueden hacer ustedes por su país. Con ciudadanos del mundo, no pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del ser humano. Por último, sean ustedes ciudadanos de los Estados Unidos o del mundo. exijan de nosotros los mismos altos estándares de fortaleza y sacrificio que exigimos de ustedes. Con una conciencia tranquila como nuestra única recompensa segura. Con la historia como juez supremo de nuestros actos, marchemos al frente de la patria que tanto amamos. Con una bendición y la ayuda de Dios, pero conscientes de que aquí en la tierra su obra deberá ser la nuestra. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nada más. Nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.